El 2021 se está acabando y creo que ha sido uno de los mejores años en cuanto a títulos lanzados se refiere. Vimos lanzamientos de sagas que ya habíamos olvidado un poquito como lo es Psychonauts 2 o como lo ha sido Resident Evil que resurge desde las cenizas con una gran entrega que nos invita a volver a visitar este mundo de terror y de survival horror que tanto nos gustaba. Y tomando esto de referencia este es un video donde vamos a hacer el top 8 de mejores juegos que van a poder disfrutar en sus consolas Xbox Series X, S y también en Xbox One en algunos casos. Tráete tus palomitas, ponte cómodo en tu sofá y quédate con nosotros en este video para que descubras cuáles son nuestras recomendaciones o también cuáles son los juegos que mejor nos parecieron a lo largo del año. Rápidamente te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que si estés al tanto cada vez que subamos nuevo contenido y también te invito a hacer uso de la cajita de comentarios ya que ahí puedes dejarnos tus dudas, sugerencias o todo lo que nos quieras decir. Yo soy Adrián de Tecnodroidisados y ¿qué te parece si vamos empezando? En el número 8 tenemos a Far Cry 6 Este es un título de disparos en primera persona desarrollado por Ubisoft Toronto y publicado por Ubisoft y esta es la sexta entrega de la franquicia Far Cry. La historia nos sitúa en Yara, una isla ficticia del Caribe bajo un régimen fascista aparentemente inspirado en el gobierno de Fulgencio Batista quien ejerció el poder de forma dictatorial en Cuba. La jugabilidad sigue con la esencia de los videojuegos anteriores de Far Cry con los jugadores usando armas improvisadas, vehículos y contratar ayuda además del nuevo sistema Fangs for Hire para derrocar al régimen tiránico. Es un título totalmente recomendado para que lo juegues en tus consolas Xbox ya que explota muy bien los gráficos tanto en la nueva generación como en la Xbox One. Es un recomendado si lo encuentras sobre todo en una oferta especial en la Microsoft Store. Vámonos con el número 7 Microsoft Flight Simulator Para los amantes de la aviación llega este título desarrollado por Asobo Studios el cual alcanza un realismo bestial tanto en el apartado gráfico como en su simulación. Y con la versión GOTY ya en Game Pass créeme que no le faltará ningún contenido. Esta es la primera versión en tener la capacidad de simular toda la tierra para ello utiliza texturas y datos topográficos de Big Maps. Las representaciones tridimensionales del entorno como el terreno, los árboles, los edificios y el agua han sido generadas utilizando la tecnología Microsoft Azure. Prueba este título y créeme que dejarás boquiabierto a más de uno con este gran simulador. En el sexto lugar tenemos a Death's Door. Este es un título de acción y aventura desarrollado por AC Nerve y publicado por Devolver Digital. El juego lo podrás encontrar tanto en Microsoft Windows, Xbox One y Xbox Series S como también en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Algunos críticos han dicho que este es un título que trae una esencia muy parecida a los juegos de The Legend of Zelda que tienen esta vista de águila y una dificultad de Dark Souls. Además que sirve también como una secuela del título Titan Souls. Este es uno de los títulos que más he disfrutado en este año ya que cuenta con una animación excepcional, una música muy atrapante y también una historia que nos lleva a sumergirnos en una gran aventura con una gran narración. Es un título que recomiendo a todos, le den una checada y sobre todo chequen porque muchas veces sale en especial, sobre todo en estos meses. En el número 5 tenemos a un nominado de los GOTY de este año llamado Resident Evil Village. Desarrollado por Capcom, Resident Evil renace en su esencia con este título. Siguiendo la historia y la narrativa directa desde Resident Evil 7 encarnaremos de nuevo a Ethan Winters quien llevaba una vida muy tranquila con su amada mía y su pequeña bebé Rose en una cabaña muy lejana de la ciudad lo cual se supone que ahí se estaban ocultando. Por la noche son atacados por un comando armado liderado por el mismísimo Chris Redfield quien se lleva a toda la familia pero sorpresivamente son interceptados por algún ente del mal el cual deja a Ethan Winters en la deriva en búsqueda de una villa muy cercana la cual parece ser que está embrujada y oculta un gran secreto. Este es un título que me recuerda muchísimo a lo que fue Resident Evil 4 el cual disfruté mucho y creo que si ustedes son grandes seguidores de la saga igual lo van a poder disfrutar. Y no sin antes voy a mencionar que en mi caso yo lo jugué en una Xbox Series S contando con un rendimiento de roca a 60 FPS pero echando de menos el modo de Ray Tracing aún así lo disfruté muchísimo y creo que esa es mi recomendación personal si se van a adentrar a este título no los va a decepcionar. En el número 4 tenemos al GOTY del 2021 en esta ocasión es It Takes Two Este es un título de acción y aventuras con elementos de juego de plataformas está diseñado específicamente para el modo multijugador cooperativo en pantalla dividida lo que significa que debe jugarse con otro jugador a través del juego local o en línea forzosamente. El juego presenta una gran cantidad de mecanismos de varios géneros de videojuegos estas mecánicas de juego están relacionadas con la historia y el tema del nivel por ejemplo en un nivel CODY gana la capacidad de rebobinar el tiempo mientras que Mei puede replicarse a sí misma los jugadores deben cooperar entre sí y utilizar estas habilidades para progresar el juego también cuenta con una gran cantidad de minijuegos este es un título que se aventura a tocar temas que no muchas veces podemos ver en los videojuegos como lo son los problemas de una pareja y nos los plantea de una forma muy digerible y muy entretenida que la verdad a mi parecer si se merece un premio este título o al menos una mención honorífica no sé si haya sido el GOTY del 2021 porque creo que sus oponentes eran unos pesos pesados en su mayoría pero no estoy en contra de que le hayan dado el GOTY porque están reflejando que están apreciando la verdad estos títulos que muchas veces son subestimados y que al parecer ya están apreciando mucho mejor los críticos un recomendado total para tu catálogo y que también vas a poder encontrar en Xbox Game Pass Ultimate o en tu suscripción de EA Play en el número 3 tenemos a Psychonauts 2 juego de plataformas desarrollado por Dobu Fine y publicado por Xbox Game Studios al igual que en el primer juego controlaremos a Raz un joven acróbata que se está entrenando para convertirse en un Psychonaut un miembro de un grupo de trabajo internacional que usa sus habilidades psíquicas para detener a aquellos que realizan actos nefastos con sus propias fuerzas psíquicas con Raz nos adentraremos a diversos paisajes mentales de varios personajes para descubrir pistas dentro de estos paisajes mentales Raz puede realizar una variedad de habilidades psíquicas nuevas y recurrentes que le permiten maniobrar a través de las mentes a menudo retorcidas y luchar contra las criaturas mentales que producen al igual que el título mencionado en el número anterior de este top Psychonauts 2 se aventura a tocar temas que muy pocas veces vemos en los videojuegos como lo son los problemas mentales, los traumas y demás problemas que podemos tener consigo durante muchos años y que a veces mientras más vamos creciendo de edad pues nuestras experiencias siguen atormentándonos día a día y parece que para la sociedad no tenemos a veces ningún problema pero siempre lo hay siempre hay alguna cosita que podemos mejorar y en este caso tocan estos temas de manera muy ingeniosa y muy entretenida creo que es uno de los títulos que más recomiendo que jueguen lo podrás encontrar en Xbox Game Pass o en la Microsoft Store la opción que tú desees en el número 2 tenemos un titulazo Forza Horizon 5 videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y publicado por Xbox Game Studios es el quinto título de Forza Horizon y la duodécima entrega principal de la serie Forza el juego está ambientado en una representación ficticia de México Horizon 5 se ambienta en 11 ecosistemas distintos recreados desde México que van desde campos hasta volcanes nevados en esta ocasión nos encontramos con un título de mundo abierto el cual tiene el mapa más grande de toda la serie Forza Horizon siendo 50 veces más grande que su entrega anterior el mapa contiene áreas como un volcán activo de caldera selvas y playas y ciudades como Guanajuato en Forza Horizon 5 podremos encontrarnos hasta con tormentas generadas aleatoriamente cosa que en la entrega pasada no se encontraba como también cambios meteorológicos dependiendo en qué parte del mapa nos encontremos en este título podemos explorar el mundo abierto libremente aunque también podemos competir en carreras multijugador y completar el modo campaña así pues también cuenta con su Forza Vista el cual es un modo fotografía muy avanzado para sacar las mejores fotos de nuestros coches en los lugares donde queramos del mapa con un trabajo gráfico excelentemente trabajado así pues también en el apartado del sonido creo que Forza Horizon 5 es un título muy muy pero que muy importante de tener en cuenta en nuestra biblioteca de juegos a pesar de ser un juego de carreras creo que lo que nos ofrece justifica totalmente su instalación además que si queremos sorprendernos con las consolas de nueva generación ya sea con Xbox Series X o S este título es uno de los que mejor le sacan jugo a estas consolas así que no dejen pasar esta oportunidad de jugarlo ya que se encuentra en su suscripción de Xbox Game Pass y el que para mi fue la mejor entrega de este 2021 llega de la mano de 343 Industries llamado Halo Infinite título de disparos en primera persona que desarrolló primeramente Bungie Studios y que actualmente es desarrollada por 343 Industries este juego es secuela de la historia de Halo 5 Guardians y Halo Wars 2 pero es catalogado como un reinicio espiritual para la saga Halo o el inicio de una nueva era de Halo en esta ocasión nos encontramos con un mundo semi abierto en el cual podremos encontrar misiones secundarias así como una exploración abierta o también podemos seguir las misiones principales los cuales nos harán completar la narrativa del título después de tanta controversia que hubo de este título desde que se anunció y sobre todo cuando se mostraron las primeras imágenes de este juego las cuales la verdad es que si dejaron mucho que desear se nos entrega un producto con muchísima calidad tanto en narración como en sonido como en gráficos y en rendimiento en mi caso yo disfruté de este título en una Xbox Series S como pueden encontrar en el video que dejo aquí arribita donde muestro el rendimiento de dicho título en esta consola donde pude notar que el rendimiento es muy bueno en el modo rendimiento a 60 FPS pero cuando ponemos el modo calidad a 30 FPS pues la verdad es que nunca noté una mejoría ni siquiera de resolución ni tampoco en sombras ni tampoco en detalle texturas absolutamente nada simplemente yo notaba que el rendimiento bajaba más allá de los 30 FPS creo que esa si es una cosa que debo reprocharle al estudio 343 Industries porque creo que es un título que debió haber sido trabajado muchísimo mejor en ese aspecto sobre todo en ese modo pero en el modo rendimiento se puede jugar excelentemente los 60 FPS casi van como roca en todo momento tanto en el multijugador y en el modo campaña el modo multijugador también es un punto importante a tocar en este caso tenemos muchos de los modos convencionales que contábamos con ellos en entregas pasadas como es el modo asesino captura la bandera king of the hill y otros más el que si echo mucho de menos es el modo SWAT pero lo bueno es que ya anunciaron que va a ser adherido a este título en las semanas venideras esperemos que no tarden mucho porque es uno de los modos preferidos de tecno droidizados Halo Infinite lo vas a poder encontrar tanto en la Microsoft Store como también en tu suscripción de Xbox Game Pass de hecho está desde el día 1 así que no pierdas la oportunidad de aventarte tus retas con tus cuates en este juego y además poder encontrar una gran historia en el modo campaña con nuestro gran amigo el gran jefe maestro y bueno chicos que les ha parecido esta lista están de acuerdo con los títulos mencionados si es así déjanoslo saber aquí abajo en la cajita de comentarios y si no también déjanos tu lista a tu forma de ver y a tu forma de disfrutar los títulos en este año yo he sido Adrian y que les parece si nos vemos en la próxima emisión de tecno droidizados que tengan felices fiestas una feliz navidad y un próspero año nuevo TUA